Sí, en realidad los temas que a lo mejor yo más recataría son una presentación de una ordenancia que hace el Ejecutivo para regularizar un poco el tema de garage, las distintas edificaciones o desarrollo urbanístico que va a haber en la localidad. Ha pasado a comisión y hemos tomado el compromiso, como los concejales, de empezar a analizarlo y debatirlo el lunes que viene para que en la brevedad la estemos trayendo de nuevo al recinto para darle su aprobación o no, pero que es un tema que tenemos que avanzar y regularizar ya porque no solamente genera una problemática en estacionamiento, ya hemos recibido algunos reclamos en el centro, sino también que estamos viendo que la ciudad está creciendo, está creciendo con edificios y demás y hay que normar esa parte porque no está normada, así que debemos trabajar en esa línea, así que eso es algo para rescatar y después una respuesta, una minuta de comunicación que se había realizado sobre el tema de los sextos de la Plaza San Martín, donde el Ejecutivo ha dicho que estaba planificado, que se va a colocar más y ha enumerado una serie de trabajos que ha hecho en esa plaza y en otro lugar, en los cuales veo correcto que el Ejecutivo nos informe, como veo correcto y siempre he acompañado que los concejales pregunten. Y después una serie de minutas de comunicación, todas se han aprobado, algunas que tengo entendido que ya el Ejecutivo está trabajando en eso, como el tema de la plantación de árboles en el barrio Sueños del Sur, en el cual, bueno, ese es un tema puntual en el cual le estoy siguiendo porque los vecinos han hecho reclamos aquí y, bueno, ya van a plantar árboles, estaba comprando, así que también creo que van a dar una respuesta positiva. Y el resto, bueno, fueron distintas minutas de comunicación de los distintos concejales que se han aprobado todo y esperemos que el Ejecutivo esté respondiendo como ha comenzado a responder. El tema de a veces el enojo que genera la respuesta del Ejecutivo uno no entiende mucho porque, o sea, si no hacen se critica y si hacen y contestan también se critica. Entonces, bueno, a ver, pongamos un poquito de acuerdo. Yo creo, veo bien y creo que todos los concejales tenemos derecho a preguntar y que el Ejecutivo tiene la obligación y el derecho a responder y así lo está haciendo.